Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el canal del día de hoy les voy a traer un vídeo muy interesante. Por ejemplo, acá tenemos una balanza electrónica. Si pongo mi dedo, pues va a subir el peso, ¿no? Bien, tenemos acá un joystick, ¿ya? ¿Y por qué el motivo o la razón de haber comprado un joystick? Y acá tenemos acá una tablet, ¿ya? Esta tablet, por ejemplo, la voy a pesar, pero con la tablet que estoy grabando es la que yo utilizo para jugar. Tiene un peso semejante a este, ¿ya? Casi igual a esta tablet, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno juega con esto y estas horas de horas y quiere ser un pro o algo, esto es lo que no te comenta. Miren, pesa 636 gramos, cerca pues a un kilo. Entonces, estar con tu mano cargado en esta posición, por ejemplo, ¿no? No voy a poner la pantalla porque se refleja como espejo. Entonces, estar en esta posición y con tus dedos de acá, que usas de apoyo, vas a producir que tus manos se adormezcan. ¿Ya? Y te vas a ganar problemas, pues, este, circulatorios, de corazón, el estrés y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno juega con un mando a un doce, de aquí, acabo de haber comprado esto. Accesorios que trae. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a medir el peso. El peso, obviamente, ¿se dan cuenta? 177 gramos, vamos a ver, a colocar por otra forma, 177 gramos, ¿se dan cuenta? Entonces, hay un, una distancia enorme del peso que habíamos mostrado, que tiene que usar. Eso de, de seis horas, va a jugar una hora, va a jugar una hora, dos. Mayormente, las personas que se dedican los videojuegos, pues, están jugando de ocho horas como mínimo, inclusive hasta 18 horas, ¿no? En mi caso, yo he llegado hasta esos extremos. Bueno, eso es lo que les quiero comentar, que... Busquen juegos que les ayuden, o objetos que les ayuden a aminorar ese peso. Entonces, las manos ya no van a estar adormecidas. Al punto de tener las manos adormecidas las 24 horas al día, como un lapso de un mes y medio. Estaban adormecidas y yo no sabía qué. Tuve que dejar de tener la tablet como cinco meses. Espero haberles ayudado, dándoles mis conocimientos. Y, pues, no importa la marca, cómprense otro y ayúdense de la balancita. Por ejemplo, yo estoy viendo 177 gramos. De acá a un mes me voy a comprar otro. Buscando, inclusive, que sea menos pesado que esto, ¿no? Sería ideal, ¿no? Que llegue a 130, ¿sí, no? Súper ideal, pero no lo sé, no lo sé. A ver, una prueba que no estaba pensando, pero... Vamos a poder 143 gramos. Vamos a poder 143 gramos. Si alguien conoce ese tipo, que me avise, por favor. Porque sería importante compartir esos conocimientos en la comunidad gaming y a la gente que quiere ser, pues, no pro y se dedica horas y horas a esto. Buenas tardes. Disculpen, estaba agitado porque acaba de llegar a la calle y vine corriendo a hacer este video para que no se pasen las horas. Buenas noches.